¿Cómo reaccionó este güey? ¿No te grabaron eso güey? No... ¿Has recibido Tiktok? Le dije hola Roma Visito a mi novio después de... De... ¿Qué? Viajo más de mil kilómetros Viajo más de 10 mil kilómetros para darle la gran noticia a mi novio Estoy embarazada ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hermano! ¡Tengo otro lugar! ¡No! 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 ¡¿Pero qué acaba de pasar?! ¿Qué quiere decir esa wea hermano? Ayer te dio tu wea con otra lebra Y ahora yo con esta ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me da manuca weón? Yo te voy a seguir a YouTube Si sigue a YouTube no va a seguir Ah hermano comí sushi weón ¿Cola vale? Si es un detalle pero comí sushi weón